¿Qué evaluar a la hora de comprar en plano o en proceso de construcción? Luego de las alzas en los precios de los materiales de construcción, los contratos entre constructoras y adquirientes de unidades han quedado bajo la lupa. A la hora de comprar un apartamento o casa en plano o proceso de construcción, como es este caso, te recomendamos verificar que en el contrato se estipule el plazo de entrega. Soy José Miguel Pichardo, sígueme en las siguientes redes sociales o contáctame para más recomendaciones.